En este punto de tu vida, ¿qué piensas de la muerte, Ricky? ¿Qué crees que suceda ahí? Eso es algo para mí, porque he tenido desde niño encuentros muy fuertes, o sea, he perdido mucha, 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 mucha gente, he estado rodeado de eso y tengo traumas de cómo, digo, obvio, la gente, es un tema que, pues, cuando pierdes a un ser querido, pues, todos se ponen mal. Y es algo que a mí me, curiosamente, Javier, no es de que me ponga mal que ya se fue esa persona, me pone mal el ver a la persona que está al lado mío cómo se pone y cómo yo lo, otra vez entra mi papel de tratar de, es que yo tengo que arreglar todo, tengo que remediar todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que se sienta mejor esa persona? Y es otra vez ese papel de ese personaje que, 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 que está cansado, vaya, que está exhausto, que yo también quiero básicamente ser también la persona que va a sufrir el duelo, que a mí también me tenga que consolar, vaya. Y te apapache, claro, claro, claro. Entonces, eres muy duro contigo, Ricky. Uf, muy duro, no creas que, o sea, para cuando tú me digas algo, yo ya me lo dije mil veces, de hacer una crítica, para cuando tú me critiques, yo ya pasé mil veces por eso.